Pues los tíos se bajaron del coche y disparé a uno, le di, con el franco, así. Lleva una césita y una... Yo estoy en la carretera. Puerta de iglesia. He visto un sub negro con artillero. Y se acerca el helicóptero. Nos vamos acá, eh. Te has cogido lanzapes, vos, loco. Sí. Espera, que me lo casco. ¿El helicóptero? ¿Cuál? ¿No es tú? ¿No? Yo no veo nada. No, no es nuestro. Vámonos. La han tirado, eh. Oh, la han tirado. ¿Helicóptero no la han tirado? La han tirado, es un... Tío, es como cae. Objetivo completo. El helicóptero es tío. No, pero yo vivo uno por detrás de nosotros. He oído un disparo, sí. Hay disparos por detrás. Un helicóptero. Es enemigo. ¿Eh? ¿Otro? Hay como disparos por aquí delante a la izquierda, cae. Sí. Coche. Hostia. Hay un helicóptero ahí delante a la izquierda, no lo ves. Coche o tanque. Corao. Corao. Me he visto yo. ¿Voy mamado yo o algo? Hostia. Yo no lo veo. Joder, he visto aquí en medio un... Aquello de allí. Ahí delante, ¿no? ¿Qué está disparando? Sí, sí, míralo. Sí, sí, pero está quemado, ¿o no? No sé, picha. Desde aquí tan lejos ya... Parece que está quemado, pero... De atrás de la iglesia hay algo. Conforme te vas acercando parece que está mejor, ¿no? Me ha matado. Me ha matado. Eh... Yo lo veo jodido. Seguro. Pero igual no, ¿eh? Ahora te vas acercando... A ver, no puedo hacerle, no. Cherno. Está cascado, está quemado, está quemado. Está más tieso, pero lo ha mojado. Ahí hay un... Enfrente, ¿quién está el allí nuestro? ¿Ves la marca? A la derecha. No, pero el lío está en cherno. Vale más que nos vayamos en la moto, ¿eh? Voy a sacarme el quad y... Y nos vamos en el quad. Hola. Hola, tú que te caes. ¿Dónde estás, Dani? Si dejaré de comer lengua... El celeno está. Cuando me ha matado mi hermano. Celeno. Está poca señora arriba. ¿El tío que te ha matado? Sí. ¿Pero en qué iba? En un coche. Ha salido fuera. Le he dado, pero me ha dado más fuerte. ¿Qué coche es bueno? ¿Verde? Sí, verde es lo que entra justo al revés. Entra por ahí, por la derecha. El mismo hijo puta que nos matan a nosotros. ¿Y tú estabas en la propia gasolinera? Sí. Pues la parte de atrás de la gasolinera, tiras para atrás, está ahí. Esto como me meto que te da gusto, ¿eh? No, si veo el coche y veo tu cuerpo justo en la sustidora. Pues... Detrás justo de la gasolina estaba el tío con el coche. ¿Mi hermano dónde está? El hermano en Cerno. Hostia, Cerno. O sea, es que una vez que mueres no te deja aparecer en el mismo sitio. No. Hombre, si hay suerte, te das a random. Y apareces como gas, ¿no? Al lado de mí. A los morros. Y el Eli este, mira, está jodido, ¿sabes? Ya está, tío, son. ¿Sabes? Con la carretera tan buena que hay, íbamos nosotros por aquí en medio, me cago en la puta. ¿Por aquí hay algo? El helicóptero. ¿Quieres armar, cae? No, espera, no, llego con esto. Voy a tirar ahí. Hostias, espérate. Ya me diste, otra vez. Te puedo denunciar otra vez. Espérate, ¿cártale la moto? Yo estoy hasta kilómetro cero, otra vez. Coche, coche, el SUV, el SUV va hacia vosotros. ¿Viene para acá? ¿Arriba? A ver, sí. Hostias, capo, esta es la nuestra. Viene, mira, sí, viene, viene, dale caña. ¡Hostias! El doble ese, no nos sabe ni respirar. Y le di el pepo al lado, ¿eh? No, pues no, en cherno. En cherno, en cherno, en cherno, en cherno. Yo he aparecido en cherno. Cago en Dios, que poco habéis durado. Yo voy con él. Pero escúchame que... La cuestión es que Lee... Que parece que ha dicho... Huele en el nuco. Mando 800, ahora a ti. ¿Quién va en puta moto por aquí en medio? Nada, pues, ¿dónde me voy? ¿Os había aparecido Lee? Lee, ¿dónde está? Sí, yo voy ahí, Annie. ¿No has aceptado lo del Google Lee? Que no te veo. Sí, lo has aceptado. Ahora, espérate, Lee. Tengo 4.300 pavos. ¿La ha pisado? Me ha pisado. ¿Cómo lo por dónde, Lee? 5.300, Lee. Me ha dado 800 pavos ahora, por estar en el server. Pues es bueno. Pero ahora es lo nuestro, ¿no? No. Change the children. Change the children. Escucha, Lee, me tienes que invitar de nuevo, porque como me he salido... Abandonado. Cz550. Estoy en el camión este, Annie, enfrente. Lee, aquí hay una M79. Eso es lo que yo he llevado acá, ¿eh? ¿Has lanzado en Pepo? Sí. Invítame, ¿no? Sí, invítame ahora. Mira que tienes una Cz, Annie, si la quieres. ¿Y ese cual, que ha pasado por haberlo mío? No sé, ahora, Lee, ¿a ti tampoco te deja salir aquí? No. Bueno, pues voy yo para Celeno. Espera, espera, a ver si puedo reparecer el hijo de otro sitio. A ver que me sitúe, ¿dónde estáis? Yo estoy ahora mismo. Yo estoy en Cherno. En Cherno, Lee. Está la muerte. Ahora aquí hay un Quad. Vale, Celeno. Vale, pues voy yo para arriba otra vez. Hostia, ¿un Quad? ¿Dónde? No, es nuestro. Por la carretera. ¿Es nuestro? Sí. Pero el otro no. Pero el otro se ha ido, se ha llevado un... Totarrell. He disparado aquí en este hecho. Por favor. Por favor. ¿Qué es yo? Chincha muerta. ¿Es para arriba? ¿Quién es este que va corriendo como una loca? Por el campo. ¡Ay, estoy loca! He oído... He oído un... Un disparo de Macaró. Sí, ha sido... ¿Para si va bien o no? ¡Hostias! ¿Dónde la jugas de nuevo? No te la jugas de nuevo. Una Bison, en serio. Y ahora no coge... ¿Hay lag? Hay un poquito de lag, sí. No, lo que pasa es que cuando aparece... Y va a coger un arma, te tienes que meterlo dentro del coche. Vamos a llenar las... Las que implora. Las JVCAM, por si acaso. Y eso... ¡Me cago en San Dios! Vamos a llenar las... Las que te implora. Las JVCAM, por si acaso. Y eso... ¡Me cago en San Dios! Hostia, pues iba yo para allá como un campeón. Se ha oído de fondo. No, pues es que me he tenido que apartar los cascos, copón. Li, que ha hecho, cabrón. Yo no he hecho nada, Li. La gasolinera, la ha reventado. Li. Que Li, que yo no estoy ahí, hijo de puta. Que estoy a 3.000 metros, casi. Pues está disparando, ¿eh? Pues lleva como un fenómeno para allá. Hostia, yo estaba al lado del coche y me ha sacado hasta el... Hasta el... No, no, si. A mí me ha dejado sordo. Ha sido el 10, hijo de puta. Hostia, que estoy a 3.000 metros todavía. Copón. Aquí hay un tío... ¿Cómo se llama? No, si me ha roto los cascos. Se oyen disparos por aquí, ¿eh? Menú, copón. Aquí está el tío enterrado. ¿Quién es este? Se llama Simón, ¿no te digo? Cuidado, me ha matado. Ay, Dios mío. 3.120 metros de todo, hijo. Exactamente. ¿Y dónde salgo? ¿Dónde te matas? ¿Chencho? A la derecha de la gasolinera. Creo que el tío le ha venido de abajo. Estoy por robo, por ahí. Mírame a ver si está Gorka o Globo por ahí cerca. Eh, disparo. Hostia, que va, tío. Está un poco lejos, ¿eh? ¿Y tu Brozka? Brozka, Brozka... Espera, que le doy a random. A ver si aparezco al lado tuyo otra vez. Ya sería mucha casualidad, ¿eh? Estoy en... 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 En Grisinho. Y eso está arriba, ¿eh? ¿Le veo? Sí. ¿Dónde está? Claro, si te deja morir, claro, aparece otra vez en... Sí, sí, no. Me ha dejado morirte. ¿Dónde está? Está en la... En la granja está el tío. En la granja. ¿Ahí arriba? Sí. Está en la granja en la puerta. Me ha dado, ¿eh? Bueno. ¿Pogorezka? Y bueno, lo mismo me sale. ¿Pogorezka? Sí. ¿Cómo? ¿Pogorezka tú y yo? Está al lado. No puede ser. Yo no lo he visto. Eh, ¿cómo? Hostia, se me ha cerrado hasta el juego. Ese tío lleva... Ese tío lleva algo, ¿eh? Ese tío lleva algo. Es imposible que dentro de un sitio, a mí, justo a por mí. Si no ha fallado ni una. No, ha dado por el culo atrás, ¿eh? Es imposible. ¿Tienes a armar? Yo sí. Porque no sé lo que lleva esto. ¿Y el copón que ha metido eso? ¿Apareceis aquí, con nosotros? Yo estoy aquí. Bueno, pues venís para acá. Nos vamos en el otro, K. Está mejor. ¿Estáis dónde? Yo estoy con K. Vosotros me aparecéis, pero la otra parte. Y yo con el señor. Si aparecés por donde el pirulí aquí. ¿Y eso qué es? ¿Qué puto pueblo de mierda he hecho? Otresca. Esto es Rogobo, no. No, Pogolevca-Rogobo. No hay que atar. ¿Oigo moto? Sí. ¿Venís en moto? Sí. Alguien viene en moto. Tía, le acabo de quitar la raja al vecino. Para, para. Pero no me tope, hijo de puta. Hola, pues tira. No, no. Paseado. Tira. Tío está arriba, ¿no? Sí. ¿Tías? ¿Cómo va el tío los pagaditos, eh? A verás cuando pillo el carretero. O sea, ¿me llenamos el caldo aquí? El disparo a la derecha. Sí. No. ¿No? No. Un punto nomás que se ve uno, ¿eh? ¿Dónde ha venido el disparo? Aquí de oscuro. ¿Celi? Es el cabrón este. No es el tipo de puta. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cuá? Sí. ¿Cuáles detrás con eso? Enemigo. Enemigo, míralo. ¿Y eso? ¿Quién le lleva? Me ha matado, tío. La gente aquí. Pero qué puta mierda es eso, tío. Nos ha matado, ¿eh? Yo he matado a uno. A mí no, me he quedado. A mí me ha matado el coche. Ahora. Me ha matado a Oriol. Pero venía. El coche no se veía. Se veía solo el artillero. Pero has visto esa puta mierda, tío. Eso, cheto. No me jodas. Rogobo, ¿eh? ¿Estábamos en Rogobo nosotros antes? Sí, porque mira, está ardiendo. Sí, por el cabo está abajo. No, estábamos en Poborezca. Estábamos en Poborezca. Pero yo estaba ardiendo algo. Claro, nuestro coche. ¿Estás fijado cómo se va a la vuelta? Aquí. Estamos a 400 metros. Yo estoy a 400 metros de donde nos ha matado. Yo estoy viendo el de ahí. Yo salí en Rogobo. Sí, sí, está al lado. Claro. Estoy oyendo cómo se va. ¿En el quad? No, el quad es lo que estaba montado porque yo no he visto nada. He visto al tío volando. Era un quad y encima un artillero. Encima del quad. Sí, sí. Yo solo veía el artillero. Puff, mira, no está aquí. Lo veo, lo veo, lo veo. Hay dos, hay uno, dos, tres tíos. Hay tres tíos, eh. Hay tres tíos, eh. Mira un quad. Le están disparando a alguien. A ti, artillera. Queda otro, quedan dos más, eh. Vale. Y queda otro, que sello, para la iglesia. ¡Hostias! Está en la iglesia, eh. ¡Oh! ¿Dónde, eh? En la iglesia, Ani. En el muro de la iglesia. No está en el muro de la iglesia. Está al lado mío. No, está al lado de la casa. Al lado de la casa. Claro, está al lado de la casa. Hay uno de la iglesia en el muro de la iglesia. Donde hay una apertura. Él es que acabo de ver yo ahora. Claro, sí, sí, es el que va a matar a mí. ¿Por qué me ha matado? Lin, me he cargado. Me cago en Dios. Hola, me cago en la puta. Voy a dar a un sitio y se... No, no, pero... Rogobo, le he dado yo otra vez. Yo estoy aquí. Ya, pero es que... A mí me saltó... Eh, escucha. Dos tipos de cabeza y no muere. Eso huele a... Stop. Es para huir y empogorezca. Venga, va. El casin ese. Dos tipos de cabeza y no muere. Venga, va. ¿Dónde está, Valia? Está en el muro. En una apertura. Pero, man, son dos tipos de cabeza y no muere. ¿En serio? Lo veo. Está en medio de la carretera. Va de lechuga con gorda, ¿eh? No, va de normal. Yo le he visto a otros vestidos de moro. Sí, va vestido de moro. No, no, no. Y vale, chau, vale. Hostia, viene otro, ¿eh? Hay dos. Tengo a dos tíos aquí. Está en el artillero, el hijo de puta. Y otro en el coche. Toma. ¿Quién es este que está en la mía? Biturbo. Eh, Lee, Lee, va otro, va otro, va otro. Va, Iglesia. Va para ti, ¿eh? ¿Por dónde? Pues por la carretera. Lo veo. ¿Pero cuánta gente iba ahí? ¿En las puertas, Lee? Sí, se ha metido para dentro de iglesia. El loco lo dentro. Te lo encuentro, Lee, de cara, ¿eh? Me ha matado, tío, el hijo de puta ese. Está diez de vida, Lee. Hostia, Lee, le ha visto esta vida. Es que me intentaba jugando al CS. Cagón, tío, Lee. Pues, escucha. Menos más que soy médico, porque voy mariano de Mariano, ¿eh? Escúchame, que vienen más gente, ¿eh? Lo que pueda, sin más. Que ven, lo alemá, Lee. Así que ha dicho el otro, hijo de puta. Stop the spawn en Pogoresca. Y todo Dios a Pogoresca. Hostia, ¿dónde me caco? El CSA le ha llevado el hijo de puta. 0-1, Lee, está... ¿0-1? 0-0. Hace caricias anales. Pues yo me llevo una DM-16. Que voy para allá. Hostia, sin chuta, ¿en serio? Esta es la que he dejado yo, porque no había. O de puta. ¿Eh? ¿Quién se está quejando? Mira, Lee, eso es porque lo anda por el culo. Mira, a ver. No, yo voy a tiempo de ir, ¿eh? Una DMR lleva este. ¿Y es? Y un igla. ¿Un inglés? Hostia, como te meten un igla en el culo, ahora tú. Llevo 3700 de pasta, ¿eh? Soy tío jitito. ¿Estoy dentro de la iglesia? No. Pero puedo entrar. No entréis, no entréis. Voy a tirar un Kiko. Ah, sí, alguien. Aparta, aparta. Os mata, os mata a todos, ¿eh? No digo más. ¡Apartaos! ¡Adrás! Bueno, ya está limpio. Está mal, loco, tío. High body. Voy a ocultarlo, a ver, a ver por el culo. Menuda matanza. Todo lo que quiera, sin más. ¿El coche? Voy yo para allá. Y, pero, ¿en qué coche iba esta gente? Iban en un puto quad con un... En un quad. Con un artillero, Gopón. ¿Y dónde está el quad? Que no se veía. El quad lo hemos reventado. Este hombre lleva algo. Se ha ido a 12. Este de aquí, este de aquí, sí que lleva algo, no se puede coger. ¿Cómo en Dios? ¿Quién está aquí? Lo pongo. Kiko. Tengo un tiro en la cara. Ya. Lo de puten. Aquí hay un muerto. Aquí huele a muerto. Y yo no he sido. Película más buena. ¿Habéis dejado algo, hijos míos? Anda, vea. La buena. Este de arriba no... ¿Quién polla está hablando por ahí? Tu colega, tío. ¿Tú le has requeado? Tienes que verás tú. Se ha oído un pipí, eso ves. 50 mandangas de Lee. Hostia, Lee. Ya tengo a ti. Yo tengo a ti. Enséñame. ¿Tú te ves? ¿Seguro? Sí. Está teniendo el monstruo. ¿Eh, coche? El chencho, que se va, que se va. Yo lo tomo por culo, igual de culo. Espera, espérame, Lee. ¿Qué se va, Lee? El boina azul este, el boina azul este, que es biturbo. Hostia, porque aquí no cagamos todo. Es rico. Quiero ir con el chencho. No me dio, pero ¿qué haces, hijo de puta? Rico, rico. Tú. ¿Cómo es él? Tú, hijo de puta, baja del coche. No cagaremos. Hostias. Baja del coche, hijo de puta. ¿Coche? ¿A quién viene? Ahí está, vámonos. Estoy turbos. Tú me caes. Ya estoy dentro. ¿Quién falta? Vale. Vale, tira. Vale, le he ido a pegar un topazo. Lo tengo que volver. Lo estoy viendo. Hostias. Estoy en el infierno. Ni por el pide, ¿eh? No, vamos a morir todos. Bueno, te está toreando. Estás sacando la lenguercica ahí. El líder es... Furrín, te furrío. El líder es vin... Es vin gasolina. Sin... Vin, vin sin plomo. Libro. ¿Eso qué da? Lucas. Libro, rompe la rueda. Me cago en Dios. No, no, no. Rompé la rueda, Lee. Baja y te pare la rueda, Lee. Eso no vale, Lee. Ahora te van a topar a ti. Pero, Lee, te estás huyendo. ¿De qué? De ellos. ¿De qué? De que los maten echen a independientes. No, rompele la rueda, Lee. Tú antes molabas. Vale, tú... Os podéis ir a tomar por culo los dos. Está mariconado, Lee. Hazme caso. Yo me acuerdo antes que nos tiraba por ahí. Las dejaba atrás. Contra los muros y todo. Haciendo las fantasfurri. El Lee huyendo. Os la estáis jugando, ¿eh? No, yo no digo nada. Vosotros... Pero sal, dispárales y te manteamos. Me cago en Dios. Hemos perdido un mito. Os voy a pegar un tiro a cada uno y se os va a quitar la broma. ¿Ves? Antes disparaba y luego decía... Os voy a disparar, ¿eh? Otra vez. Hostia, mira. Entra el castillo este de Santa Bárbara. A la derecha estaba el objetivo de antes. Santa Bárbara. A la derecha estaba. Está hostia. Eh, mira. Están todos los coches, ¿eh? ¿Están vivos? Hostia. ¿Ese disparo? Hostia, espérate. Que no vamos a quedar sin coche. Tiene que haber sido por la izquierda. Pero yo no he ido, ¿no? Así que a 82, ¿no? Vamos a qué. Cinco minutos. 83 me ha dejado. ¿Alguien es médico? Mi hermano. Yo, yo. Eh, que me cago en... Me ha chafado el nudillo. Me piso el nudillo. Encima. Me piso el nudillo. Eso es lo que ha hecho, Lee. Cura. Riga. Pero, Lee. Con Dios. Te piso el nudillo, pero... Me cago en Dios, que os queda en tierra, ¿eh? Me ha herido, te voy a ver. No, 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 no. ¿Qué? Y he montado por la ventana, Lee. Lee, respétame, que estoy al lado tuyo, ¿eh? Respétame. Mira cómo le mira el mundón. Es más maricón. Es que es salir. El punto de cruz no pega, pero bueno, si es tu mundón. ¿Dónde estaba el objetivo, eh, mierda? Hoy lo que me gusta es la pegatina, esa que es al lado. Me estoy preguntando, ¿dónde está el objetivo? Ahí arriba, en el aeropuerto, a la izquierda. Dios, os estoy preguntando. Hacia atrás. ¡Atrás! ¡Atrás, para los patinos! Se estás huyendo, Lee. Hostia, Lee, te voy a pegar un tiro, ¿eh? Ahí, el resto. ¿Me estás tocando los cojones ya a un nivel? Todo el resto, sin dejar la carretera. Lee, estoy intentando sacar de nuevo el fuá. Me voy a dar una hostia que te vas a enterar. Y este coche lo aparta como si... ¡Cago en Dios, Lee! Otra vez le voy a pegar un topetazo de motos volando, Lee. Hostia. Te he visto oscar dando el puño. Coge a Biturbo y revítalo de puta que en medio. ¡Me cago en Dios! ¿No ha pasado? Hostia, a 46 voy yo. Yo soy vosotros, ¿eh? 32. A la 18. ¿Y el helicóptero? ¿El helicóptero? Escucha, que se quiera curar, que venga para acá. Hostia. Es Biturbo, es Biturbo, es Biturbo. Que me quemo. Escucha, que médico. ¿Se ha estrellado el helicóptero? ¡Uy, va! ¿Quién está tirando el represente de eso? Me cago en Dios. ¿El helicóptero? He visto parido. ¿Dónde está el helicóptero? Vale, vale. ¿Qué te ha visto? ¡Qué cago en Dios! ¿Lo ha hecho qué? Se ha hecho 5, ¿eh? Pero que yo estaba a 3 kilómetros vuestros. Pues escucha, al zurrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!